Caíto Cos, directamente acá de El Calero, me encuentro con un bravo, Beto Chira, Beto, se hizo realidad, hoy día una noche espectacular. Yo te admiro mucho, Picadillo, la verdad que de verdad se ha hecho una realidad esto, porque te veo mucho y nos hemos encontrado en otros momentos, en otros lugares, y la verdad que visitas aquí en mi casa donde yo trabajo ya tres años y medio, difundiendo la salsa, lo que a ti nos gusta, es una sorpresa y el agradecimiento eterno para ti, va todo tu equipo con Caíto Cos, que está trabajando duro, duro difundiendo la salsa, estoy muy contento, de verdad. Hermano, la disculpa porque me han invitado, pero tú sabes, evento, día domingo es difícil, pero de todas maneras le dije a Carlito Cos, este domingo en El Calero, se goza, vemos vacilado, y ahí salsa dura para rato. Por supuesto, siempre cada domingo conociendo nuevas amistades, y entonces difundiendo así pasamos la voz, este es un lugar muy, una propuesta más, nuestros vecinos también lo hacen, también lo hacen, entonces tenemos salsa para rato, para todos los amigos que les gusta la salsa, sobre todo la salsa antigua, salsa puertorriqueña antigua, ¿no? Beto, tu invitación para los amigos de Picayos Salsero y decirles dónde te estás presentando. Bueno, los viernes estoy en la Podería Norkis, de la cuadra 36 de la Avenida Perú, y los domingos estoy temprano en el restaurante 20 y 20, de la Avenida El Olivar con Pajamayo, y en la noche, Noche Orquesta Salsera, aquí a partir de las 10 hasta las 2 de la mañana, salsa dura. Desde El Calero, Beto Chira, ¿va o no va? Por supuesto que sí, siempre, siempre. ¡Va! Gracias mucho. Gracias, Sorcerita. Gracias, hermanito. No se puede, Fernando. Cuidado con tu libre, hermano, cuidado con tu libre. Cuidado con tu libre, hermano, cuidado con tu libre. Cuidado con tu libre, hermano, cuidado con tu libre. Cuidado con tu libre, hermano, cuidado con tu libre. ¡Va! Cuidado con tu libre, hermano, cuidado con tu libre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.